Sean bienvenidos nuevamente a este canal Adicción Musical RD. El día de hoy estaremos conversando con Vainito Urbana, quien es un gran youtuber de videos informativos, también tiene uno que otros videos temáticos muy buenos. Estaremos hablando sobre el engaño que nos hizo Bad Bunny a todos. Se nos rió en la cara literalmente con el asunto de Don Omar y el problema con la canción que tenían. Pues en el día de ayer ya muchas personas mantuvieron la expectativa en alta al ver que Bad Bunny comenzó a seguir a Don Omar, algo que Bad Bunny hace solamente con personas que este va a trabajar. Por otro lado también, Don Omar publicó en su cuenta de Instagram un mensaje diciendo que el rey siempre tiene una as bajo la manga y esto se seguía mutuamente. Y a pesar de todas las controversias que se armaron diciendo que esto tenía un problema por esa canción, que no salió ni que iba a salir. ¿Qué tú crees sobre esto? ¿Crees que Bad Bunny hizo ese live como un marketing para crear la expectativa? Mira, Bad Bunny, si algo tiene Bad Bunny es que es un estratega. Bad Bunny es un duro en eso de hacer estrategias. Y no solo con la canción de Don Omar, sino con todas estas canciones que le ha lanzado. Porque fue un álbum que él tiró. Bad Bunny hace minutos acaba de lanzar otro álbum, vamos a decir. Eso le llaman bonus track, como después del álbum. Sí, pero un bonus track son dos canciones, como mucho. Pero él lanzó más de diez canciones. ¿Es verdad? Sí. Él lanzó una... Actualmente la canción que tiene con Don Omar está casi rozando el medio millón de visitas. Y también lanzó la canción que hizo con su esposa, con su novia. Sí, con su esposa, porque esa gente vive junto y dan estilla todos los días. Sí. También lanzó una canción junto a Yandel, una junto a Zion y Lenos. En fin, tiene muchas, muchas canciones en esta lista de reproducción que se llama que no iban a salir, las que no iban a salir. Se llama La Lenta de Reproducción. Tiene exactamente diez canciones. Esas son las que no iban a salir. Realmente nos engañó a todos. Y muchas personas estaban diciendo como que por esta canción salir, tal vez ellos se arreglaron. Bad Bunny, Don Omar, o nunca tuvieron problemas. Realmente lo que yo creo que pasó ahí fue una estrategia. Don Omar casi no hace esto, pero Bad Bunny siempre tú lo ves... Juzgando, jugando con las emociones y cosas así. Yo siempre me pregunté, ¿cuál era el sentido de que él hiciera públicas canciones que supuestamente no iban a salir? Y también que algo raro, que a Bad Bunny nunca se le ha visto tirando ese hate, como él lo hizo con Don Omar indirectamente. Con Don Omar. Diciendo que él es una leyenda, pero me va de verga grabar con él. Y nunca lo vamos a escuchar realmente a Bad Bunny hablar así, de una leyenda como Don Omar. Primera vez. O sea, que no son leyenda también. Él siempre ha guardado ese respeto con los artistas vieja escuela. Sí, Bad Bunny siempre es un artista conservador. Él hace sus estrategias, pero hace su estrategia él. O sea, usándose él mismo. La única vez que lo vimos haciendo esto, aparte de la de Don Omar, fue con Anuel AA, que yo soy el traking, que tú eres qué sé yo qué, que vamos a ver ahora cuál es el rey, que vamos a ver que... Ah, perdí. La única vez. Y salió esa canción ya también. Acuérdate que esa es la canción que salió en Yo no lo que me da la gana. No, que son dos. Recuerda que en el en vivo, este también mostró... Ah, publicó una así de Anuel AA. Pero vamos a leer los títulos de las canciones que están. La número uno dice, Si ella sale, Bad Bunny. Sí. Más de una cita. Bad Bunny, Zion y Lennox. Bye, me fui, Bad Bunny. Canción con Yandel. Yandel, Bad Bunny. Oye, canción con Yandel se llama la canción. Canción con Yandel. Sí. Ni título tiene. Para romperla. Don Omar. Esta es Don Omar y Bad Bunny. Ahí dice, Bad con Nicky. Oye, qué maldito título tienen las canciones. Que son algo simple, que no son de que... Sí, como que él no ha cogido lucha para ponerla. Sí, porque él ya le está seguro de su potencial. Sí. Él le puede poner Bad Bunny y fulano y ya, sin título. Y ya le escuchan. Los fanáticos inventan un título. Porque el tiburón yo creo que no se llama tiburón. Aquí llega otro tiburón. La canción se llama... Zafaera. Zafaera, sí. Sí, le pusieron el tiburón. La canción número siete se llama Bendiciones. La número ocho, ¿cómo se siente junto a Jay Cortés? Sí, Jay Cortés. Hay una que dice Ronca Freestyle, que esa fue la que... El freestyle de Mike Tower y con la pista de Mike Tower. Exacto. Y ahí está la última, que es En Casita, junto a su esposa Gabriela. Este es el Play Sleep de este nuevo álbum. Es un álbum, hombre. Es un álbum, un álbum en cuarentena. Es admirable de Bad Bunny, que le mandó contenido a sus fanáticos en un momento como este, que realmente no sabemos qué hacer, no sabemos qué ver, no sabemos qué escuchar. Ya Netflix, todo nos lleve. Yo mismo ya he visto Netflix, hasta los anuncios de Netflix ya. Ya yo no sé qué ponerle en Netflix, realmente. Ya he visto todo. Ya creo que es suficiente. Gracias por el tiempo que dieron al ver este video. Y manténganse activos, que viene súper contenido en este canal. También comenten ahí abajo, en la caja de comentarios, qué opina usted del nuevo álbum de Bad Bunny, porque esto es un álbum. Un álbum improvisado. Un álbum que no fue... Un álbum sorpresa. Un álbum sorpresa. Sin nombre ni nadie. La que no iban a salir, se llame el álbum. Ya tú sabes. Así que, esto fue Adición Musical con Painito Urbana. Hasta la próxima. Ya. Mira.